Y cuando todo vuelva, a cantar lo eterno, me compartiré soñando, en busca de colores ¿Qué pasa? ¡Qué duro que nos vemos! ¡Lo creí! ...silencio, rompa su morde de agua, y volveré camino, le doy la canción de alma Algo a los tiempos, me corten por mi cara, como un amor de siglos, como una nueva madrugada ¡Vamos! ¡Vamos! Fácil, ahí no me quedaciendo. ¡Vamos! 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 ¡A la tierra volverás, no la hierarás nunca más! Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor, no se brilla en tu color, tu memoria en tu mañana. Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor, no se brilla en tu color, tu memoria en tu mañana.